Realmente estoy feliz, entusiasmado con la posibilidad o la oportunidad de poder seguir en el Valencia. Era una gran ilusión que tenía poder empezar un proyecto de cero y bueno, desde luego que estoy radiante de alegría, de optimismo y sobre todo de ilusión para el futuro. A pesar de que el final de temporada ha sido muy exigente, creo que hay una cosa que para mí es muy importante, es sentir las ganas de volver a trabajar, las ganas de empezar de nuevo y sobre todo de construir algo bonito para el Valencia. Esa es mi ambición, mi objetivo y por eso al final tomé la decisión de continuar en el club. Es importante para cualquier entrenador, también teniendo conocimiento de la temporada pasada, de las cosas que de la temporada pasada a la siguiente se pueden mejorar, construir un equipo competitivo, construir un equipo con los perfiles de jugadores que necesita el club para poder crecer, que es el objetivo que yo me marco. Marcar un objetivo en función de nuestra realidad, que hay que asumir, pero sí que con la ambición y con las ganas y sobre todo con la ilusión de a través del trabajo, que es en lo que yo realmente creo, construir un buen equipo y a partir de ahí crecer. Históricamente el Valencia ha sido un buen equipo cuando ha tenido connotación de equipo, es decir, cuando ha sido un bloque, cuando ha sido plantillas competitivas, cuando han sido plantillas en las que todo el mundo sabía cuál era su rol, plantillas en las que cualquier jugador que viene sabe lo que es el Valencia, lo que significa el Valencia, la exigencia que tienes que tener por ser jugador del Valencia y a partir de ahí trabajar mucho. También acertar mucho en reforzar el equipo, porque lógicamente es algo que vamos a tener que hacer y luego máxima ambición, porque al final este club te exige ser ambicioso y pensar en crecer y en que el equipo, el club en sí, crezca en esta temporada. Yo creo que hay una serie de cosas que un club tiene que tener definidas y claras, principalmente el objetivo, el objetivo al que vamos a optar esta temporada, es muy importante saber de dónde vienes, cuál es tu punto de partida y cuál es el sitio a donde quieres llegar, tener claros cuáles son los objetivos, sobre todo que sean objetivos alcanzables y a partir de ahí crecer, trabajar, estar muy finos en el acierto a la hora de componer la plantilla, que es lo más importante en una pretemporada y a partir de ahí que cuando empiece la liga el Valencia tenga el mejor equipo posible. Todos creo que tenemos que hacer un esfuerzo por entender la situación que tiene el club en este momento. La afición, sin ninguna duda, creo que ha demostrado en este final de temporada, por lo menos desde que yo llegué al banquillo del Valencia, que son fundamentales para nosotros, que son nuestro mejor activo en este momento y nosotros lo que tenemos que hacer es tratar de devolverles ese cariño y ese apoyo que le den al equipo a través de que vean al equipo a esforzarse, de que el equipo tenga un sello propio y que seamos un equipo competitivo en cada estadio y en cada partido. Para mí es muy importante que los jugadores que vengan al Valencia y los que están, los que se van a quedar, los que forman parte del Valencia, saben cuál es mi pensamiento, cómo vivo yo el fútbol y al final lo más importante para mí es que sean jugadores que tengan hambre, que tengan ambición, que tengan energía y sobre todo tratar de encontrar los rendimientos, como yo digo, las certezas, los rendimientos que tengan la posibilidad de hacer un equipo competitivo. Ese es el objetivo que yo me planteo. Cuando se dio la situación de mi llegada al Valencia, una de las cosas importantes y evidentes es la confianza a la hora de tratar de solucionar la situación que había la temporada pasada, pero para mí ahora mismo es pasado, nos tiene que servir de mucho, de aprendizaje, a mí por lo menos me ha servido muchísimo estos meses, aterrizar en el club, conocer el club, cómo funciona el club y a partir de ahí tratar de imponer un poco la idiosincrasia del Valencia. Exigencia, mucho trabajo, afinar mucho a la hora de configurar la plantilla y sobre todo la ambición de mejorar, de hacer mejorar al equipo y que el club también esté en esa línea. Mi reto personal es conseguir que el Valencia crezca después de la temporada anterior y sobre todo que tengamos un objetivo ambicioso, pero a la vez real, porque yo creo que la ambición siempre tiene que ser en función a las posibilidades que tienes y yo creo que lo más importante para nosotros es saber nuestro punto de partida y cuál es el objetivo a cumplir. Sí que hay que ser ambiciosos en cuanto a que podemos hacer crecer al equipo y mejorar con respecto a lo que vivimos la temporada pasada. La situación era muy complicada y Mestalla ha respondido, como lo ha hecho siempre. Se ha demostrado que esta afición es enorme en todos los sentidos, cómo ha apoyado al equipo, no solamente en Mestalla, que también para mí ha sido fundamental en el proceso de mejora, de conseguir puntos, de conseguir resultados para que el equipo se mantuviera en primera división, sino también fuera de casa. Mucha gente que ha hecho grandes esfuerzos por ir a ver partidos fuera de casa, por animar al equipo, por confiar en nosotros, creo que eso tiene mucho valor. Tenemos que cuidarlos, tenemos que cuidar a nuestros aficionados, porque al final son los que nos empujan, los que nos apoyan, los que nos dan ese aliento y luego, evidentemente, nosotros también transmitirles lo que significa el Valencia, en el campo, en el terreno de juego, que es realmente mi propósito. Competir bien en cada partido y que se sientan orgullosos de nuestro esfuerzo. La primera palabra siempre es gracias. Es una expresión que todo el mundo me dice cuando me ve por la calle o me encuentro en algún sitio, porque la verdad es que desde que empezamos la temporada pasada el cariño ha sido enorme en todos los sentidos, el apoyo, la confianza de la gente en que la situación se podía cambiar, lo hemos conseguido y ahora la gente te lo agradece de esa manera. Pero es evidente que ahora, para mí, esto ya ha pasado, hemos aprendido mucho de esto, ahora hay que mirar al futuro con optimismo pero con realismo a la vez. Por mí, en este caso, por la gente que vamos a trabajar para el club, vamos a poner toda nuestra energía, todo nuestro entusiasmo, toda nuestra ilusión, porque la temporada que viene podemos hacer las cosas bien.